Como hemos definido a Navarro, hemos trabajado la bomba, hemos trabajado el látigo de Moderoa, hemos trabajado como solo Tomás el second bait y el step back de Harden. A ver si son capaces de hacerlo en el ante tuyo y les hacer saco de defensa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!